muy buenas a todos soy rossi y hoy os traigo otro gameplay dragon ball sparking 0 para xbox series x estamos en el combate contra jiren creo creo que esta parte de aquí creo no sé si será la parte final o no del combate contra jiren vamos allá vamos a ver cómo cómo es la historia el combate de el destino es vale pues vamos a que a que me revienten es que no no tengo no tengo no es que no unorrán hola cl터� a ver de tener el combate, porque claro derrota a Jire uuuh, no mas me gustaría ya 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 Ya, ya, ya Bueno, y ahora se recupera Vale 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 Le queda mucha vida Otra vez Vale 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 Ahora sí, ahora sí es el combate guapo. Ahora, ahora, ahora sí. No, le he fallado. A ver si le doy ahora. Ahora sí. Oye, y a ver, el detalle del combate. Vale, no tengo nada. Estoy super cansado. Otra vez se la ha comido. Me la he comido. Te he pillado, te he pillado, te he pillado. Le he pillado, eh. Qué guapo. Le he pillado, tío. Hostia. Y un montón de bola de dragón, ¿no? Guau. Esta es una escena de las mejores que hay en Dragon Ball. Quiero que la he pillado. Quiero ir a la de las muertas. Quiero ir a la de las muertas. Tendremos coño. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah no, pero esto es normal. Sí. Aquí hay un camino diferente. Que es agotar al monstruo Buu. No, es el camino este. Bueno, ya lo miraré. Vamos a hacer una cosa. Una cosa. Fijaos, como aquí. Trunks del futuro Goku Black. Tengo un Jiren. Tengo un montón de cosas, tío. Vamos a ver lo de las bolas de dragón. Desafío de misiones. Tengo aquí seguro un montón de cosas por desbloquear. A ver. Combate disputado con Vegeta. Baby Vegetta, ¿eh? ¡Arigato! 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 Es que me gusta escucharle. ¡Arigato! 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 ¡Ya está! Hay un montón de cosas. ¡Mogollón de cosas! ¡Vamos a hacer los libros de sellos de Wish! ¿Tenemos algo en los libros de sellos de Wish? ¿Tienes suerte? Pues no, no tengo nada. A ver... Tengo una invocación de Super Serron. A ver de qué va esto. Voy a invocarle. Da igual. Quiero que me jode mi nivel de jugada. Quiero más títulos. No. Quiero más personajes. Goku Black o Zamas fusionado. Zamas fusionado. No. 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 No sé lo que dice él. Ya le invoca dos veces a Shenron. Ah, Super Shenron. Vale. ¡Vamos! A la tienda. Y yo voy a comprar todo lo que hay. Lo de personalizar no sé. Personaje agotado, agotado. Agotado, 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 agotado. El Doctor Willow este. Turtles. Cooler. Metal Cooler. Android número 13. Ah, bueno, no estoy comprando ninguno porque no estoy dando a comprar. Lo de personalizar, agotado, agotado. Menos de personalizar. O mejor serás. Lo de personalizar. Lo que hace ya es muy bueno. Lo sé. Lo de personalizar. Lo de trabajo. Lo de personalizar. Esagrante, agotado. ¿Qué me queda por comprar? A Frost, a todos estos Y a... bueno Tampoco me quedan muchos, eh Y trajes No, trajes hay Hay cositas Hay cositas, trajes también habrá que comprar Bueno Vamos Voy a hacer como Me apetece Desafíos y misiones No Pero el combate personalizado No había uno Quiero ver uno aquí Combates adicionales Combates adicionales En modo para quien disfruta con los jugadores de historia personalizados Esto es lo que Esto es lo que está buscando Vale, vamos a hacer este primero Vale, con trunks Regla de restricciones, nada Regla de tres historias, transformaciones y fusión Regla de límites de cambio, no Vale Pues venga Vamos a ver Por probar esto y salir un poco De lo que es la rutina de la historia Eso se escapa del futuro De nada por Robo Black Pero no puede evitar sufrir Por el mundo que deja atrás O la trunks No 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 Oh, qué guapo, tío. Guía de maestro, ostras. Esto creo que lo puede crear la gente. A ver si alguien se ha creado un arco de Dragon Ball GT. Estaría guapísimo. Pero guapísimo. Solo se puede combatir, normal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? O sea, es como una historia. Y se termina aquí. Vaya. Vaya, qué lástima. Como molaría que siguiera. Voy a buscar. voy a buscar voy a buscar otra cosa a ver si hay combates personalizados Mr. Satan, ¿por qué? se desbloquea completando un combate determinado hay unos cuantos, ¿eh? a ver, combates personalizados no, crear nuevo no, 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 yo no quiero crear nuevo no, quiero ver si hay alguno por la comunidad biblioteca mundial este, este, este mira, aquí aquí hay un combate mira este combate es de la fusión ostras, que bueno este de GT, tío este es de GT a planeta me lo voy a comer no, no no nada nada una ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado. Qué bueno que tiene intros durante el combate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo de los combates así un poquito. ¿Vas a pillar? ¿Qué ha pasado? Hola, qué hostia. ¿Qué ha pasado? Por favor. Adiós! No, no le he dado. Y me dio otra vez. ¡Hala ya! ¡Fuera! Muy bien, muy bien. No está mal. Vale. Un poco soso. Eso sí hay que decirlo. Un poquito soso. Pero bueno, no está mal. ¿Qué más hay por aquí? Pues habrá muchas cosas, me da a mí. Sí. Habrá muchas cosas de historia y de cosas así. Son Goku contra Broly. Lo único que mejoró va a ver en combates adicionales. Hay algo de Broly. ¿Sabéis por qué no hay nada contra Broly? Porque Broly es un personaje de DLC. Pues por eso no hay nada contra Broly. Me parece un poco de aquella forma. Vale. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Estoy un pelín decepcionado con algunas cosas. Porque Broly era de DLC. Vale. Sí. Perfecto. Pero. Pero. Hay cositas que no pueden ser, hombre. ¿Y qué me falta? ¿Qué historias me faltan? Me falta una. Por aquí. Dos. 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 Dos historias raras. Me faltan. Creo que luego vamos a empezar con Vegeta en el siguiente, ¿vale? En el siguiente gameplay. Vamos a empezar con Vegeta y ya veremos eso. Así que nada, chicos. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.